¿Y cuántos años vas viviendo acá, señor Augusto? Yo estoy como 50 años ya viviendo aquí. Viviendo acá. En lo profundo de las montañas de la selva peruana, reside una persona que vive solo, Don Augusto, un individuo excepcional que ha abrazado por completo la vida, con habilidades únicas y un profundo conocimiento de la naturaleza. Don Augusto cultiva su propia comida, construye su refugio con materiales locales y se abastece de los recursos que la selva generosamente le ofrece. Rodeado de imponentes montañas verdes y vivir en armonía con la naturaleza le convierte en un verdadero maestro. Acompáñanos en esta hermosa historia. Hola amigos, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer un video muy distinto porque les voy a enseñar cómo es la vida de las personas que viven en una zona boscosa. Estamos hablando en la ceja de selva. Un video muy interesante porque normalmente, y yo he hecho muchos videos así, en la cima de las montañas, donde viven en los Andes del Perú, en las zonas más frías, a 4.000, 5.000 metros, pero hoy estamos recorriendo la ceja de selva, parte de la selva de Jauja, de la parte baja, y lo que vamos a hacer es que por aquí nos han pasado unos datos muy importantes, que hay personas que viven solo en medio de la nada, y estas personas son bastantes autosustentables porque ellos mismos cultivan su propia comida, como dice, su fruta, su palta, naranja, plátanos, yuca, infinidades de cosas. Y ahorita donde estamos, pues, esto es, se ve como una laguna, pero es una represa de una empresa de Enel, pero pertenece a la laguna de Chimachay. Este es el río Tulumayo. Así como nosotros hemos venido a la parte más alta, ahora, pues, nosotros nos estamos dirigiendo a lo que es la parte más baja de la selva. Ya desde aquí se va presenciando bastantes árboles, aparte boscosa de la selva, pero vemos personas que aquí se dedican al cultivo de plátanos, palta, granadía. Es una laguna muy interesante porque vemos de un color medio verdoso, y nosotros, pues, estamos bajo ya a un tiempo determinado. Estamos llevando todo lo necesario para nuestra aventura. Son horas de la mañana, el calor se siente por aquí ya bastante fuerte. Son horas de la mañana, y ya vemos que nos acompaña el día, así que vamos a avanzar porque el tiempo nos va a ganar rapidísimo. Bueno, amigos, acabamos de llegar hasta un lugar llamado Pauchón, y estamos al costado del río Tulumayo. Bueno, aquí es donde vive el señor. Hemos preguntado por ahí a algunos coladores y lo conocen como el señor Augusto. Y es al frente, y ahorita lo que estamos realizando es traer la cabina porque para cruzar este lugar solamente hay una forma. No hay carretera, no hay caminos, nada. Lo que acá se hace es cruzar de esta manera. Con la máquina. Esta es una cabina. Y, bueno, también lo conocen como Guarro. Y como ven acá, nuestro amigo Max, pues, está trayendo ahí. Y ya, mira, hace un buen tiempo. Amigo Max, ¿qué tal? ¿Qué tiempo promedio para 3 de ahí hasta aquí? Más o menos entre 10 minutos. 10 minutos le pongo yo, ¿eh? 10 minutos. Sí se demora, se cansa. Y cansa. Y ahorita con el calor, peor todavía. Nuestro amigo Augusto, pues, vive ahí al frente. Hay unas casitas. No sé si logra anotar. Solamente hay una casa. Él vive ahí en un lugar boscoso, en medio de la nada. No existe excepto, como dice, las plantaciones y a lo que él se dedica. Según tengo referencia, él se dedica a lo que es a, bueno, a las plantaciones de plátanos y algunas frutas más. Llegar desde Jauja hasta aquí. Tres horas y media, cuatro horas de viaje. Y este es el río Tulumayo. Un color de agua medio verdoso. De verdad, está muy bonito el paisaje, el clima, la vegetación, los árboles, el sonido también de las aves, de los animales silvestres. De verdad, muy interesante. Y ya vamos a conocer la vía de nuestro amigo Augusto. Bueno, espero que ese sea su nombre y ya cruzando al frente la vamos a preguntar. Ahí llegó, ¿ve? La máquina. Vivo o muerto, Max. Sí, un poco más, un poco más. Y yo creo que ahí es. Ahí debe ser. No sé, no hay nadie, es al frente. Por eso es que, como les comento, el lugar es así deshabitado al parecer o desolado solamente debe vivir el señor Augusto. Vamos a ver quiénes están o si él vive solo. Pero sí nos han comentado que vive solo. Sí, ahí es, ahí es. Por acá, por acá. Y ahí nomás queda. Y bueno, ahora nos toca subir las cosas. Polvo, estamos llenos de polvo. Nos van a disculpar. Estamos llevando nuestra mochila y algunas cosas más que hemos traído si le encontramos al señor Augusto. unas cosas bueno para sus días. Y de esta manera es una vivencia, algo único que se puede encontrar. Ahora ya a subir a la máquina. A ver, Max. Ya estamos ya en la máquina. Y para trasladarnos al otro lado se necesita... La manivela de nuevo, mira. Y esto nos va a ayudar a este otro. Y tiembla, ¿no? Muy interesante. Ahí está Max. En las redes sociales como Max CQ. También muy buenos contenidos. Sí, amigos. Sí, amigos. Bueno, amigos, ya estamos camino al lugar conocido como Pauchón. Y aquí es donde vive pues nuestro gran amigo Augusto. Y ya los voy a hacer conocer. Es una gran persona. Y nos ha tomado un buen tiempo. Ahí están sus perritos. Y mira. Para que ustedes vayan conociendo un poco más cómo es la vivencia en medio del bosque. Vemos ahí platanales, o sea, plantas de plátanos, algunas plantas más. Oye, verdad, muy interesante. Y aquí vemos su pequeño molino. Debe ser algún molino, trapiche pequeño. Una máquina donde se extrae el jugo o algo. Vamos a preguntarle. Ahorita que nos encontramos con nuestro amigo Augusto. Y todo el lugar, mire, es así. Ahí está nuestro amigo Augusto. Y lo voy a hacer conocer. Amigo Augusto, ¿qué tal? Ahora sí. Unas palabritas, amigo Augusto. Usted vive, radica aquí. Sí, yo soy acá el dueño del Fundo de Benecer y a la vez también de la catarata Pauchón. Pauchón. Y acá tenemos diferentes plazas de plantas. Tenemos aquí las flores, la papaya, palta, café, y así. He visto naranja, mandarina también creo, ¿no? También hay naranja, mandarina, sí. ¿Y usted es aquí donde vive? Mango, aquí en la casita donde yo vivo. Cada uno tenemos nuestra casa, mis hermanas aparte. Sí, así. Claro. Y maravilloso vivir en la selva. ¿Y cuántos años vas viviendo acá, señor Augusto? Yo estoy como 50 años ya. ¿Viviendo aquí? Viviendo acá. Más de 50 años ya. Más de 50 años. Porque estoy ya sobre los 70 y yo estoy ahorita. O sea, tiene 70 años. Pero ya más de 50 años viviendo acá. Sí, sí, sí. Estoy ahorita ya sobre los 70 años ya. ¿Y pero qué tal? ¿Qué se siente vivir en este lugar mágico que existe aquí en la selva, señor Augusto? Bueno, 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 es hermoso porque también tenemos un río que es el Tulumayo, grande, hay peces. El otro río también pequeño que es la Catarata viene de la sierra. También hay peces ahí en ese río. Y es bonito la vive. Y aparte de eso también aparte acá donde el este que sale el sol no hay bastante monte. Hay aves de diferentes colores, tamaños, animales, ni hablar. ¿Qué animales se encuentra aquí? Hay oso, tenemos león, tenemos oso hormiguero, bueno, capich, samaño, cutpe, cuerpo espina. Hay infinidades. Aves también habrá infinidades. Hay aves de igual manera de diferentes tamaños, colores, hermosos, vivir la selva. Y esto es su casa señor Augusto? Sí, la casita es mi casa. Esa es su casa, ¿no? Sí. ¿Cuántos añitos ya su casa ya hay en construcción? También tiene algo, sí tiene 50 años. 50 años tu casa. Sí. Y señor Augusto, una preguntita, el que vemos la máquina ¿qué es? Ah, esa es la máquina de pelar café. Ah, esa es para pelar café. Sí, sí, sí. Genial, ahora nos vamos a conocer la catarata, ¿no? Claro, vamos. Nos comenta que señor Augusto, esto es su peladora de café. Y muy interesante, mira, tiene acá unos engranajes, no sé si lo van a notar. Hay unos engranajes, me imagino que por aquí pone el café por arriba de la tolva. aquí es una pequeña tolva y esto girará algo así como una manivela. Ahí está. Esto gira, gira y esto hace que aplaste el café y salga pues solamente el café y las hojas quedan pues separadas. Muy interesante. Y lo que vemos acá pues es plantaciones de palto. Mira arriba, ahí está su papaya para enseñarlos. Mira, su papaya y está bastante agradable. Vemos aquí que tiene su plantación es de mandarina y ahorita les voy a enseñar, mira, voy a agarrar un poco, mira, mandarinas. Todo este es un árbol de mandarinas. Ahí vemos palmeras, plátanos, café, no sé por dónde está su café, pero te lo voy a enseñar. y como nos comenta, mira, el lugar lo que le separa. Aquí abajo está el río Tulumayo y al frente está la carretera y de aquí pues él prácticamente vive ahí en medio de las montañas, en medio del bosque y todo el lugar mira cómo está cubierto de árboles. Un lugar hermoso, mágico, de verdad, que guardan pues las montañas de las alturas de Jauja, Chanchamayo y ver pues vivir en esto es un paraíso. Y ahora nosotros vamos a recorrer un lugar muy bonito que nos va a hacer conocer unas cataratas que tienen ahí escondidas con sus pequeñas piscinas, nos va comentando y hay muchas vivencias más, de verdad, son lugares hermosos que se encuentran siempre por estos lugares. Señor Augusto, ¿esto qué es? Esta es la pituca que le llamamos su papachina también es como la yuca, rico, como quien come la papa, así, pero... Ah, esta es la planta de la pituca. Sí, es de selva, pero también comida, rico, riquísimo. Y eso lo que vemos ahí es el café, ¿no? El café, sí, sí. Genial, todo lo que cultiva nuestro... Venga, a gusto, mira. El plátano y esa cosa, mira, ahí hay de... con todo producto. Ah, verdad, arriba ya, ¿no? Ahí está con todo producto. Eso va a madurar arriba. Allá también tienes tu mandarina tan hielo, creo. Sí, este es el limón. Ah, el limón. Señor Augusto, y aquí, ¿cuál es tu economía? ¿Cómo te sustentas? Ah, yo produzco la... palta, más es palta que otra cosa. Más palta. El otro es plátanos, café, ahí está, ahí está. Y eso es lo que este es su economía. sí, sí, es. Allá hemos cosechado, tres cosas mayormente. Pero bastante interesante vivir esta vida lejos de la ciudad. En selva, acá en selva, bonito, hermoso, porque más me gusta selva que ciudad. Claro. Es la costumbre. Acá hay animales, pues, peces, ¿qué por ahí? Claro, bastante interesante. Para comentarles, señor Augusto, prácticamente es una persona muy imparable en el sentido de que desde que está aquí en la selva se ha dedicado a hacer varios tipos de actividades. Y ahora nos va a enseñar el lugar de esto, es el bosque. El camino a la catedral también, ya. Y este es el bambú. Este es el bambú. Sí. Sí. Y... Mira, ¿cuánto tiempo crece el bambú, señor Augusto? El bambú crece en... Ah, un año nomás, pe. Un año. Y ahí ya empieza a aumentar ya de lo que hicimos, pe. Ah, caramba. Y aumenta bastante. A los cuatro lados ya va, solo se avanza. Solo se multiplica ya el bambú. Claro. Y otro que estamos viendo y bastantes insectos, arit y mariposas. Por arriba hay aves, ¿no? ¿Qué aves hay que agritar? La calle del chihuaco, el gallito de roca. Ah, gallito de roca. Ah. Él es nuestro gran amigo Augusto. ¿Ves? Está, ¿no? Alcantado. Y... Y aparte eso, tienes tus panales de... Abeja, claro. Ya les voy a estar enseñando. Sí. Porque ahorita nos está llevando a conocer las cataratas de Pauchón. Y otro es que esa catarata tiene unas pequeñas piscinas donde se meten las personas cuando vienen a visitarte el lugar. Claro. Y señor Augusto, coméntanos un poco de tu familia. Antiguamente estabas viviendo solo aquí. No comí con mi mamá, ya. ¿Con tus hermanos? Mi mamá y mi hermano mayor. Ajá. Sí, en total éramos cuatro. Y ahí ya poco a poco han ido ya. Ah, se han ido. Ya yo quedé con uno... Dos quedamos y ya él todavía morió, pues. Falleció, hermano. Pero siempre volvió ya en lugar del otro que había salido. Mayor volvió y... él la operadora no está. Arriba, ve. Ya. Miren, don Augusto está acercando con su marco de todo el pergusto. Lo que es como se mueve aquí en la pierna, ¿no? Ahora con la de camino tiene que dar así. y algo que nosotros estamos viendo es que el señor Augusto sucede de que sus plantaciones están así pendientes y si nosotros vemos allá al frente está el río Tulumayo. Por acá arriba se ve mucho mejor, mira. Ese es el río Tulumayo. para que se den cuenta de algo muy curioso. Selva, toda esta parte de la selva, calor. Pero si ven para el frente en lugares no hay ni árboles en el cerro, mira. Esos ya son los Andes del Perú donde el frío pues en la tarde hace y aquí donde estamos hace un calor insoportable y el agua de verdad magnífico y como nos dice hay fechas donde el señor Augusto hace pesca pero todo este lugar mira como está de verdad lleno de vegetación y el camino es de esta manera sí. Está bastante arbusto la maleza sobre todo porque las cataratas están más arriba y ya debe estar un cierto tiempo. ¡Ay, ay, ay! mira la catarata de pauchón ¡Wow! ¡Qué impresionante! Mira el tamaño y tiene de dos niveles el primer nivel y el segundo nivel está más arriba y algo que presenciamos el arcuiris cómo se forma esto es magnífico y único y me queda fascinado porque es una de las cataratas pocos visitados acá nadie conoce porque está escondido entre las montañas y es un poco difícil el acceso y otro donde estamos nosotros es una plataforma hecho de bambú pero está bastante ya podrido y esto se puede caer esto debe estar un poco riesgoso pero la maravilla que tiene mira de dos niveles primer nivel y segundo nivel segundo va a comentar tiene hasta 100 o tal vez un poco más de 100 metros y lo que estamos viendo abajo es el arcuiris y al costado la catarata de pauchón y esto de verdad le haecco bastante a nuestro amigo más que nos está acompañando porque es una travesía venir desde la ciudad desde las desde las alturas hasta aquí y nos ha tomado un tiempo y a mí me gusta entonces la catarata ¿cómo le conocen? la poza del Jordán Jordán todos los turistas vienen ahí se bañan ahí claro y esto si esto es la catarata o la poza de Jordán y mira la maravilla que tiene todo esto le estaban haciendo parte turístico pero ya más adelante los voy a comentar y nos van contar la historia porque esto han dejado y ahora en la actualidad están ahí retomando de nuevo las actividades él es el amigo Augusto la persona que aquí radica en la actualidad 55 años 50 años aproximadamente viviendo la catarata y la cascada y la poza de Jordán y la Esta es la vía de nuestro gran amigo Don Augusto. Amigo Don Augusto, cuéntanos, ¿qué se siente vivir en medio de la naturaleza y rodeado de toda esta maravilla? Contento y feliz, porque la selva yo lo veo que es tan hermoso, maravilloso, porque tenemos cataratas, vecina natural, aparte de eso tenemos animales, tenemos aves de diferentes tamaños, colores, peces en este río, también en el otro río de Tulumayo, hay uno que está cerquita, también hay peces. Bueno, hay maravilloso de vivir, aparte de las plantas también, una infinidad de plantas, plátanos, baltos, uy, hay, maravilloso para mí vivir la naturaleza. Esto es vivir en medio de la selva con el gran amigo Don Augusto. Bueno, a alistarnos, porque ahora tenemos que conocer los panales, vamos a conocer lo que algunos animalitos ahí lo tienen, crían, interesante. Esto es la casa de nuestro amigo Don Augusto. Amigo Don Augusto, coméntanos, esta es tu casa. ¿Qué es lo que usted se dedica aquí, amigo Don? ¿Qué es lo que tienes? Tus animalitos también veo que... Claro, gallinas, pe. ¿Tus gallinas tienes? Gallinas, mayormente las plantas, cultivamos, sí, ahí está las paltas, café. Acá tenemos el pacay, este es el pacay también. Ah, esta es la planta del pacay. También es una fruta, pe. Claro, sí, sí, sí. Son largos, son grandes, rico también el pacay. Y este es tu cuarto también, tu... Sí, sí, mi casa, mi casa. Allá el mango también es grandazo, mango, mango. Las flores allá. Y lo que nos llama la atención ahorita es que tus bancas pues están hechas a base todo de bambú, ¿no? Sí, ahí está la... Sí, esta casa es de mi hermano mayor, el de abajo, mi amigo. Sí, está... Él no está. Ah, no está. Ahí está, vea, la banca, ahí está el arte del hombre, ve. Sí, sí, sí. Lo ha hecho otro de mí, de mi hermano mayor, su hijo lo ha hecho eso, ve. Eso sirve para muchas cosas, dependiendo del arte de cada hombre. ¿Qué plantas cultivas en la actualidad? Tus flores. Sí, también hay flores. Aquí tenemos una mata de yuca, por ejemplo, pero más allá hay más cantidad. Estos son ya flores también. Esta de aquí que ves. Acá tenemos también la planta medicinal. Sí, esta es la planta medicinal que también tiene su pequeño laboratorio. Este sirve para la COVID. Ah, para la COVID. Por eso yo no estoy vacunado nada, toda la familia. No se han vacunado. Este es contra el COVID, esta planta, su líquido. Claro. Ya, y acá tenemos el guayabata, es una fruta. Claro, güey. El otro es caimito. Caimito también es fruta, grande, amarillo, dulce. Y nos dice que por aquí están tus panales de abejas. Sí, pero acá abajo están mis panales de abejas también. ¿Podemos ir, no? Claro. Claro, claro, vamos a ver. Vamos a ir a donde están sus panales de abejas. Es una actividad más que nuestro amigo don Augusto, pues, va realizando. Sí, estoy empezando a decir. Y mira todo el lugar lleno, lleno, lleno de vegetación. Y sobre todo, ahí vemos, este, mandarinas, si no me equivoco. ¿Esa es mandarina? Sí. Y mira, acá vamos a coger una mandarina. Cogimos una mandarina. Y ya, vamos a comer un poco. Hemos cogido una mandarina. Bastante dulce. Y esto es limón. Limón dulce, limón grande. Este es su panal de don Augusto. Sí. Está iniciando con las abejas, la apicultura. Eso es el panal de las abejas. Ahí está. No nos vamos a acercar mucho porque... Está picando. Lleva a picar, ¿no? Sí, fuerte, pica. No hay lleno. Y ahí están las abejas. Voy a tratar de acercarme un poco con la cámara para que ustedes ven, mira. Y para que saques las abejas, o sea, las abejas, la miel. ¿Cómo hace esa miel don Augusto? Ah, eso tiene un manejo. Hay que saber y tiene su uniforme. Claro. Uniforme la máscara, hay que entrar con botas, con guantas de jebe. Tiene su uniforme completo. Si no, te va a picar y hasta te puede matar. Si te pica de 10, 12 para arriba, te mata. Ah, ya es peligroso. Sí, sí, sí. Tiene su uniforme. ¿Y qué tiempo saca miel? Este tiempo, en verano, una sola vez. Una sola vez. Sí. ¿Cuántos panales ahorita tienes, don amigo, don Augusto? Hay tres nomás. Un grandazo y dos chicos. Dos pequeños, ¿no? Son núcleos. El otro es colmena completo. Esto es la que tiene una colmena completa. Y saca solamente una vez en verano y en invierno ya no sacan allá. No. Es porque no hay flores. Es porque no hay flores. Muy bien, hay que darle de comer a ellos. Pero en verano ya te da miel, ya te genera dinero. Yo recién estoy empezando ahí. Claro. Otros tienen 10, 20, 50, si tienen. Claro. Sí. Bastante interesante. Sí, amigos, esto es lo que se dedica a nuestro amigo don Augusto. Sus actividades. De verdad que nos quedamos maravillados con la cantidad de frutas que cultiva. Y ahora vamos a conocer a otra gran persona que vive más allá al costado. Que es su hermana. Que ahora están realizando un proyecto para que puedan las personas venir a conocer este mágico lugar. Porque hemos presenciado las cataratas, ¿verdad? Hermoso. Ahora vamos a ir a pasar a ver la caña de azúcar. De lo que hacen la caña, o sea, el licor. Y otros para el consumo es dulce. De verdad, un lugar muy hermoso. Me he quedado sorprendido. Recorrer este lugar es bastante grande. También ahí en la maracuyá, está medio olvidado, ¿eh? Ah, la maracuyá. Sí, son como pejucos, ¿eh? Claro. Y don Augusto, muéstranos tu palta. Ah, la palta. Ahí está, que tiene su producto acá bajito, ¿no? Ahí está, le puedes tomar coto. Uy, caramba, es la palta. Qué hermoso, ¿eh? Esta es palta... ¿Esto es injerto, no, no? No, no es... ¿Esta es palta normal? Criollo. Criollo. Ahí está. Mira, qué ricas paltas. Y al costado de nuestra altura, la mano. Y todo este es el árbol de palta. Y el otro es maracuyá, ¿ve? Ah, ese es maracuyá. Maracuyá, parece una pita, hermano. Sí, sí, sí. Pita es su planta, ¿ve? Sí, sí, sí. Y ya va a empezar a crecer la flor de área, ¿no? Claro, sí, sí. Genia. No hay. Entonces vamos a la caña. A la caña vamos. Y todo esto son sus plantaciones. Y aquí vemos la cantidad de limones que crece en estos árboles. Mira, listo ahorita para coger y para poder consumirlos. Y acá vemos lleno de plátanos, palta, mandarina, café, mango. Infinidad de fruta. En el mundo desaparece el azúcar, ahí está el azúcar acá. Es una de las mejores formas sostenibles donde puedes endulzar tu agua. Claro, claro, claro. ¿Es natural? Sí, es natural. Es que si desaparece el azúcar, acá tenemos nosotros en la selva nuestro propio azúcar natural. O sea, ya te salvas del dulce. Acá mismo la que sacan el aguardiente. En Rondayaco, por ahí están las máquinas así. Ese es tan y harina. Mandarina. Tan y harina, no es mandarina. Tan y harina. Y aquí hay, ¿qué más de fruta? Plátano? Paltas, pés. Más espaltas. ¿Dónde está la palta? Don Augusto, a ver, enséñanos. ¿Hay más de esto? Ya no hay, ¿no? Unito creo que había. Allá era otro, pero tengo por acá, por allá también. Allá también había miso, ¿no? A ver, enséñanos, don Augusto. Ese es tu... Ah, sí, es la tan y harina. Este sí son injertos. Sí, injertos. Antes tenía más, porque contaba joven, pero ahora ya están ya muriendo, o sea. Pero esta es muy buena fruta que siempre... Muchos, mucha gente hemos producido en Chanchamayo. San Ramón la Merced, Pichanake, que sacaban por Volvo y llevaban a Lima, pues. ¿Y ya andarina? Tan y harina. Tan y harina. Tan y harina. Este es injerto. ¿Es diferente a la mandarina? La mandarina es criollo, ese no es, tiene espina. Esta planta no tiene espina. No tiene espina. Este no tiene espina porque es injerto. ¿Y esto ahorita para consumirla, no? Este está ya amarillo, ahorita, como ven. Está para consumir, contiene bastante dulce. En dulce le gana la mandarina. La mandarina es criollo, tiene espina y... No es tan... No es tan cotizable la mandarina. Ah, también el cacao. Este es el cacao, ¿no? Este es el cacao rojo. Hay amarillo también, pero el amarillo para preparar o no tenemos. Este es el rojo. Este también es injerto. Ya en invierno sembraremos más. Vamos a probar algunas plantas, pero sí, veo que está dando un buen resultado. Ve, por lo que es injerto, da bajito, ¿no? Ve, pero de pepa no es bueno. Arriba te produce. Sí, y acá tenemos también el plátano, ve, ahorita, amarillo, ve. Sácalo ese plátano, ve, ve. Sí, alcanza, ve. Amarillo alcanza, ¿no? Ahí tenemos el plátano. Ah, ese es seda guayaquil, ¿no? Es la seda legítima, no. Hay como ocho clases de plátanos. Ya está ya. Ya está ya. Mientras ya no. Ya, ¿no? Ya está ya, ¿no? Ajá. Dale, ya. Dale, ya. Ese es el plátano, ¿no? ¿Qué? Este es seda guayaquil. Seda guayaquil. No es el seda legítimo, no. ¿Qué es eso, padre? ¿Cuál? Este es. Ah, ese es el avispa, pues, sí. ¿Ese pica? Un poquito, poquito. Pero, ¿ese es el avispa? Claro, ve su, cómo es su casita, ve. Ese es su material de tierra, su casita de tierra, de hecho. ¿Cómo lo construyen ahí su casita, ve? Bastante interesante, ¿no? La casa. Sí. Para enseñarles, esta es la casa de la avispa. Y... Matilla de tierra. Y nos dice que toda la casa está hecha a base de tierra. Sí. Bastante interesante. Pero sí pica, nos comentan, hay que tocarlo. Lo importante es cómo se da cuenta, ¿no? Inteligente. No, su casita, lo importante es que es de tierra, pues, cómo lo rompe. Sí, sí. Cómo me hizo entrada, su salida, ¿no? Sí, sí. Curioso. Ese ya que va a haber ahí en la sierra. Ese ya no existe ya. Cómo su boquita, ve. Cómo lo hacen, ¿no? Y sigue creciendo. Chistoso, ¿ah? Sí, claro. Nos sentimos, de verdad, muy agradecidos del señor Augusto y su familia por invitarnos este rico almuerzo. Mira, es arroz, dos huevos, ensalada. Nos ha invitado un poco de refresco, pituca. De verdad, este es un almuerzo muy agradable. De verdad, nos sentimos muy felices. Esto es la vía del campo, amigos. Digo, la vía del campo es hermoso. Siempre y cuando eres autosustentable, como dice, empiezas a cultivar, a producir y aprovechar las tierras o el terreno. Y ahí está el resultado. Muy bonito lugar. Todo en medio de la nada. ¿Cuál es tu nombre, padre? Alfredo Fajardo Loez. Fajardo Loez. Fajardo Loez, sí. Claro. ¿Y usted, actualmente, qué es lo que se dedica? Actualmente me dedico a las misiones. Que con los quechuas y aymaras y grupos amacénicos del Perú. Tengo una misión que es asociación evangélica Runasimi, que está enfocado a llegar a nuestras etnias en el Perú. Esa es su actividad ahora en la actualidad. Principal, sí, tengo. Pero, a la vez, nos dedicamos acá a levantar un trabajo de turismo o centro de misiones. Tenemos unos proyectos para el futuro, no ahorita. Ya, entonces, ¿para qué? Para servir también a nuestra gente como turistas y como en misiones, preparar jóvenes de 15 a 20 años de edad, ¿no? Hacer ver qué es la palabra de Dios, prepararlo en lo espiritual, en lo material, físico, ¿no? Transcultural. Y a quechuas, a grupos étnicos y también los aymaras en este lugar. Bueno, ese es un sueño que venimos haciendo y un trabajo social también, apoyando a algunas iglesias cristianas que hay en este lugar. Pero mayormente mi trabajo es en los Andes del Perú. Claro, arriba de las montañas, ¿no? Sí, más de 4.000 a 5.000 metros de altitud. Y, ¿qué se siente vivir, pues, aquí en un lugar mágico lleno de vegetación y tener todas las variedades de fruta que se pueda cultivar? Bueno, para mí, gracias a Dios, tener esta oportunidad. Realmente, no solo acá, conozco las selvas, acá selva central, conozco de Ayacucho-Braín, frontera con Cusco, conozco a Tarapoto, y he andado con los jipigos allá, Alto Cayale, hacia Iquitos, Santa Rosa de Babonicio y Paraíso, y también Puerto Maldonado. Y, realmente, el transcultural es muy hermoso, ¿no? Es una vegetación realmente saludable en la selva de nuestro país. Y siento, pues, agradecer a Dios, en primer lugar, por tenernos esta oportunidad. Mientras haya vida, tenemos que demostrar lo que es. Y ahorita lo que estás haciendo es recolectar bambú. Sí, es para preparar algunas casitas, ya naturalmente, vamos a prepararlo. Tenemos como gallineros vamos a preparar. ¿Para qué? Cuando nos visitan, para compartir las carnes naturales de las gallinas del lugar. Y también, a la vez, ya tengo sueño para poder preparar búngalos con estos materiales, para alojar, pasar un tiempo maravilloso, tanto los turistas, perdón, y también los que nos visitan también de las iglesias. Esto es lo que viene a realizar en las actividades, donde después está recolectando ahorita bambú, está recortando, y va a armar pequeños búngalos, corrales a base de esto. Y lo de bueno es que el bambú es una planta, pues, que dura para muchos años y uno lo cuida. Bueno, amigos, ya nos despedimos. Ya nos despedimos ya de este hermoso lugar. El día se ha pasado rapidísimo. Ya son casi las 4 de la tarde. Y ahora nos toca regresar 4 horas de viaje. Vamos a pasar por Lomo Largo, un lugar donde hace bastante frío. Y fue muy hermoso. Espero que les haya gustado. Es uno de mis videos. Que nunca pensé llegar así en la selva, hacer una vivencia muy bonito. Y vamos a seguir con este proyecto. Y suscríbase a todas las redes sociales, como José Medrano. Y también de nuestro amigo Max. Max. Hay más o menos en medio. En todas las redes sociales. Ah, como Max. Sí, también. Fue una bonita experiencia el día de hoy. Así que nos vamos con nuestro amigo José. Sí, muchachos. Gracias por venir Max y José. Pasamos un día formidable. Agradecer a Dios y a ellos también por la sorpresa. Exacto. Bienvenidos. Y así que visiten este hermoso lugar, este fundo. Conociéndome más como Pauchón. Y ahora nos toca regresar. Nuestra nave. Para que vayan los turistas. Nuestra nave. Listo. Manejando. Propio. Y así que más bien nos vamos ahora al otro extremo. Y chao, chao. Amigos, estamos ya en el fundo Ebenezer. Un lugar, un paraíso mágico. Y nos encontramos con las tres personas que nos han recibido. Nuestro amigo Augusto. Nuestro amigo Alfredo. Y usted Margarita. Señor Alfredo, con todo cariño. Este es un lugar hermoso que hemos venido a visitar, conocer. Las personas que pudieran venir aquí. ¿Qué lo pueden ustedes recibir? ¿Qué bienvenido le pueden dar? Nosotros le damos con todo corazón. En nombre de nuestro Señor Creador. Por la bendición de este lugar vegetal. Con muchas bendiciones. De tener. Presentar lo que Dios ha creado en este lugar para que puedan disfrutar ellos. Tenemos la vegetación, como dicen. También tenemos el río. Una bendición con catarata donde pueden tomar sus baños. Y al paso en el camino, mambú, frutales y otras cosas. Encima, pues también su alimento. Prepararemos cosas naturales del lugar. Eso lo queremos darle. Bienvenida a todos los que desean venir. Bienvenida. Y usted Madrecita. Buenas tardes a todos. Pues sí, nosotros acá vivimos con mi esposo, mi hermano, acá en la selva central. Nuestra casita de campo y también tenemos nuestra bella catarata. Muchos vienen a visitar, a conocer y también pues a todos invitamos para que puedan venir y conocer, disfrutar de la naturaleza que Dios ha creado, ¿no? Y también tenemos acá, ofrecemos comidas típicas, el rico caldo de gallina, de la chacra, los huevitos, la yuca, el plátano y el pescado. Serán bienvenidos. Nosotros estamos acá felices de recibirlos. Muchísimas gracias, madre. Ya nuestro gran amigo Augusto ya nos ha hecho conocer todito. De verdad, ya le hemos conocido su historia. Sí, de verdad, fue muy bonito. Gracias, don Augusto. De verdad, palabras de agradecimiento a mí, don Augusto. Le doy gracias a usted, mi querido amigo José Medrano. Y yo me bien te agradezco a usted por lo que usted va a traer a la gente, ¿no? Y acá pues, como dice mi hermana, es lo que ha hablado, lo que ha mencionado, le vamos a ofrecer lo que acá produce las frutas, ¿no? Y otras cosas, otras plantas más que ahí. Tenemos en nuestra zona el río Tulumayo, el otro río que es la Catarata, que viene de la sierra. Es un buen baño. Sí, muy agradable. Gracias. Muchísimas gracias. Cuídas, Sebastián. Gracias por visitarnos.